Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Autoservicio La Quinta. Autoservicio La Quinta. Nuestras tierras yo creo que si se descapotan, se quita todo, muestra su color, color rojizo. Por algo los que descubrieron estas tierras, la identificaron con ese nombre como las Barrancas Bermejas por el color en sí que tenía la tierra. En su taller ubicado en su domicilio del barrio La Tora, las máscaras de barro son el testimonio de su consagrada labor artística. En cuanto al trabajo de la arcilla, no le aplico color porque quiero, digamos, que el material hable por sí solo. O sea, soy Bermejo, soy de Barranca Bermeja. Por eso no le quiero intervenir, no quiero intervenirlo con ningún color. Centeno, hijo adictivo de Barranca Bermeja, llegado al Banco Magdalena a muy temprano edad, espera que las escuelas de formación tengan en cuenta su legado.